Hola amigos tech, bienvenidos a los 5 chismes tech del día, tu dosis diaria de conocimiento, no olvides suscribirte y darle like, comencemos. Samsung prohíbe chat GPT tras fuga de datos interna en abril, toma medidas enérgicas prohibiendo el uso de herramientas de inteligencia artificial. Llega la era de las startups de batería definida por software, nuevos tipos de batería descubiertos gracias a la electroquímica y la intuición. Volkswagen contrata experto en semiconductores como CEO en Estados Unidos, refuerza su centro tecnológico al contratar a un experto como director ejecutivo. YouTube lanza nuevos formatos de anuncios para shorts, campañas permiten a anunciantes cargar videos verticales de 60 segundos. SpaceX nave espacial no se autodestruye según lo planeado en prueba, cayendo de nuevo a la tierra en espiral descontrolada y destruyéndose. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios que opinas, sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo, que vaya bien. ¡Vamos los comentarios! ¡Gracias!